Vamos a ver el resultado de la playera que le hice a Luis Men Ay, espero que me haya quedado padre para poderse la vender a muy buen precio Ah, de cierto Vaya, 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 vaya Veamos qué tal quedó Una, dos, tres ¿Qué es eso? ¡Órale! Sí me gustó el resultado, la verdad es que está muy, muy cool No sé bien qué hice, pero se ve loco, ¿eh? ¿Ustedes creen que le guste? Y bueno, pues ahora le toca a otro integrante del team Comenta a quién les gustaría que fuera el segundo Barato, barato, barato